Muy buenas a todos, continuamos como exactamente dije en el capítulo anterior en Green Hell Y ahora vamos a aprender a sobrevivir ¿Por qué? Porque no tenemos nada, básicamente Entonces, a ver, vamos a hacer una especie de acopio, fabricar, dormir, cuaderno Vale, ojo que tenemos muchas cosas, muchas novedades A ver, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está Mía? Me llamó desde la línea indígena ¿Qué es lo que temía? ¿De qué está huyendo? Hechos, es el 33 día de la expedición Mi cuaderno está empapado ¿No me quedan provisiones? Mía, no responde Aquí tenemos a mí Busca ayuda, buscaremos ayuda Vale, pues tenemos taladro, vendas y cuerda, ¿vale? Ah, mira, hay una antorcha, también tenemos para hacer una antorchita Luego tenemos la molinera, ya sabemos lo que es, los efectos que hace y que tiene y demás Y la cordura y locura, pues ya sabéis lo que tenemos a ver A ver, aquí tenemos un montón de estructuras Pone para que... no, 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 cancela, cancela, cancela Cancélamelo, cancélamelo Fabricano Volvemos aquí Vale, estructura, estructura de bambú Pared, pared de bambú Portal de madera O sea, lo que viene es una puerta, vamos Un cobertizo, cobertizo de bambú Tejado de palmera Tejado de banano Vale, pues tenemos muchas... A ver, ¿qué pone aquí? Permite guardar una partida en un tejado de palmera Bueno, bueno, permite guardar una partida, ¿vale? Ya sabemos que en ciertas cosas se pueden guardar las partidas Aquí no hay nada, aquí no hay nada Aquí tenemos una hoguera pequeña En cosas de agua no hay nada En trampas tenemos una trampa de piedra pequeña Y aquí tenemos refugios que igualmente permiten guardar la partida El lecho de hojas Una choza Y un refugio pequeño de bambú Luego tenemos soportes para ramas Soportes para ramas pequeñas Soporte de ramas largas Soporte de troncos Vale, vale, pues tenemos muchas cosas Bueno, de momento yo creo que lo básico es Básicamente Mirar cómo estamos Vale, estamos guay O sea que nos da noción a construir algo para poder guardar la partida Y vamos a ir cogiendo aquí alimentos y descubriendo cosas Estos son... A ver, ¿dejas cogerlo o no me dejas cogerlo? Voy a coger el plátano, hombre Vale, cogemos la banana Cogemos la otra banana Y desaparece la hoja O sea que eso ya está Vale Tenemos bananas Bueno, ahora estamos a tope No hace falta... Vale, estoy viendo controles Y ok Y ok Vale, vamos a hacer una cosa Bueno, lo de correr Voy a omitirlo, ¿vale? Porque está complicada la cosa A ver, tenemos una piedra No sé si me ha gustado eso Es que es un muy loco Que me meto en las hojas Y no me haga falta Vale, hay que tener mucho cuidado con los ruidos Los... Les doyles y demás Bueno, de momento tenemos una piedra Mira, otra piedra por aquí Más cosas, más cosas, más cosas Mira, más piedras Y más piedras Vamos a ir construyendo cosas Vamos a ir empezando a construir cosas Que me vaya yo acordando Bueno Fabricar Si poníamos dos piedras Era una hoja de piedra Perfecto Si poníamos más ¿Era algo más? ¿No, no? Vale Ok Bueno, por lo pronto Empezamos a hacernos Una especie de cuchillo Vale, aquí lo tenemos Hoja de piedra Vale Que más, que más, que más Con esta hoja de piedra Lo que voy a hacer Es coger maderita Vale Hay cocos No hay cocos Bueno, con calma A ver Suenan ruidos por ahí Pero yo creo que es por el viento Vale Venga Quieto Ahí, recoge 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 Más, más, más A ver No Bueno Espera Me llevo quieto, quieto, quieto No corras No corras Que yo soy muy de correr Y aquí Aquí concretamente No hay que correr Vale Soltamos los troncos ahí Vale Pues nos vamos a hacer una chocita Luego Sube y malo Para recordar estas cosas Pero bueno Por aquí están Vale Ok Bueno Pues vamos a poner Para hacer la choza Y ahora cortamos más Al colillo ¿Puedo hacerlo mientras ando? Sí Perfecto No, vale Te paras Bueno Lo tenemos con la piedra Hoja de piedra Ya lo he aprendido Perfecto Porque soy un crack Así somos nosotros Nos vamos a las casitas Eh Pi, 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 pi Vale Permite guardar una partida Tronco, rama, larga Cuerda, nueve Hoja de palmera, veintiséis Requiere mucho Para hacer un lecho de hojas Diez Ahí suenan por ahí los ruidillos Una choza Veintiséis de palmera Vale Esta es la que menos recursos requiere Así que vamos a hacer una chozilla La vamos a poner aquí Vamos a ponerte aquí así Vale Aquí Vale Y vamos a ir poniendo Las ramas Necesitamos más ramas Con lo cual hay que cortar más algo Vale Todas las construcciones tienen su orden ¿Vale? Su orden que es básicamente Ramas gordas Ramas finas O viceversa Eso es Venga Dale duro Y luego las ramas grandes Eso es Al suelo Eso es Vamos a tope Mira aquí más Tenemos otra piedra ¿Puedes coger varios? Sí, ¿verdad? Y ya Si llevo estos dos No puedo coger los otros Sin problemas Ahí lo juntamos Sin ningún problema Lo juntamos ahí Y listo Vale A ver Rama pequeña Por aquí alguna más Rama pequeña Una rama por aquí Y no nos queda ninguna otra ¿No? Vale Ok A ver Entonces ahora vamos a poner Las ramitas Está Parece que está atardeciendo ¿No? ¿Qué hora es? Las cuatro de la tarde Vale Ahora tengo que coger estas A tope con estas Recoger Recoger Uh, voy a llevar cuatro Vale, cuatro Nueva entrada Suciedad Vamos a ver la suciedad ¿Qué es? Ahora necesitamos cuerdas A ver Suciedad Arañazo Averación Esto es lo que nos dimos Que hemos conocido Tal La suciedad De efectos Aumenta la posibilidad De que se infecten las heridas Comer con las manos Sucias Puede provocar Que ingieras parásitos Usa el agua Para lavarte Pues si hubiéramos que comer Se supone que nos venimos aquí ¿No? Expandimos el menú Lavarse Vale Y con esto se nos quita la suciedad ¿No? Vale, ya sabéis Hay que lavarse las manitas Antes de comer ¿Eh, chicos? Que si no O aquí coges infecciones Y coges de todo Ya sabéis Si vais a la A la Amazonas Ya sabéis lo que tenéis que hacer Bueno, hojas de palmera Estas son pequeñas Aquí hay bastantes Vale, yo no sé si A ver Dame un segundo Porque yo creo que podemos hacer A ver si le doy a fabricar Y pongo Vale Con esto hacemos Un hacha de piedra ¿No? Y no hay que hacer más Vale Fabricamos hacha de piedra Vale Pues ahí lo tenemos En el número 1 Ok Número 1 hacha de piedra Espera, espera Quieto, quieto, quieto Esta no Esta, esta Vale No es muy allá Pero ahí tenemos Un hacha de piedra Más uno en hachas Como veis Vamos ganando En cosas A ver Bueno, coge Coge las todas Las tenemos que llevar todas Cinco hojas Hemos cogido en total Pues cinco hojas Llevamos Ojo Así Espera, espera Que por un momento Claro, ha cambiado La luz del día Macho Y he vacilado En Si se llevaba Para acá o no Como veis Está oscureciendo No puedo ver ahora Hay la cuerda Espera Vale Las cuerdas Tíralo más lejos Las cuerdas se consiguen Con los árboles gordos Les suelen colgar Las propias lianas De los árboles gordos Como estos Suelen tener Ese tipo de cuerdas O lianas Ahí estamos Vale Suelen tener Tres o cuatro Cada una Lo cual Nos viene Muy bien Eso es Vamos a coger más Alguna más Que haya por aquí Me imagino Que en esta zona No tenemos Muchas complicaciones Vale Eso es Y ahí lo tenemos Vale La palmera Que habíamos roto Estaba por aquí ¿Verdad? Una rama A ver Básicamente Este es el camino Estaba por aquí Porque necesitamos Coger más Las hojas secas A ver Hojas secas Hojas secas Aquí hojas secas Para hacer fuego Más adelante Vale Y otra más Ok Eso es Otra rama Vale Y esto es una piedra Y eso es caída Para abajo Y un tronco Para ir Perfecto Escuchan insectos Se escucha todo Bueno Vamos a ver Si podemos Terminar Lo que viene Ser la choza Para poder Dormir Tranquilamente Pasar la noche Más que nada Porque también Se ve muy Muy oscuro Vale Ahora las hojas De palmera Necesitamos 13 Y he traído Como 4 o 5 ¿Sabes? Vale A ver La dejamos Una más Que teníamos Por aquí Eso es Vale Pucha monete Por ahí A ver Necesitamos más hojas De palmera como esta, por ejemplo Dale ahí Dale a la hoja de palmera, ¡vamos! Ya coge todo lo que encontré Por ahí Ya no podemos más, ¿no? El máximo es seis Y la metemos por ahí Me ha faltado un par Ahí ¿Veis que la estamina nos tenemos ya Un poquito menos de la mitad? Bueno, pues eso significa que, por ejemplo Encender un fuego requiere una cierta cantidad de estamina Si no tenemos esa estamina No podemos encender un fuego Esto queda por ahí De momento vamos a guardar Eso es Y ahora vamos a dormir ¡Olé! Bueno, nuestra primera noche No va mal Ahora veremos a ver Para conseguir agua Nutrientes Comida Y demás enseres Ahí se nos va a venir fin a la cosa Vale, lo primero que tenemos que hacer es Son las ocho de la mañana Las dos y cincuenta Pero estamos de madrugada, ¿no? Cosa mía ¿Ya para dormir? ¿Cuántos tiempos la mañana, no? ¿Qué hora es? Tengo sed Así de la mañana ya es de día Está cayendo la del pulpo Bueno, pues nada A ver Agua no potable Con lo cual no podemos beber agua Sanguijuela Vale, tenemos una entrada de sanguijuela Que básicamente Quieto Mira Mirad, 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 mirad Una por aquí Fuera Otra por aquí Hay que tener cuidado Porque esto te quita cordura Ya se ha quitado la lupita Con lo cual Nada Ya estamos guays Encontrar agua Va a ser complicado Vamos a ver Cómo vamos Son las siete de la mañana Sábado día diecisiete Vale, necesitamos agua Ok Mochila Tenemos varias cosas por aquí ¿No? Por ejemplo Tenemos la banana Que no sabemos lo que es Así que nos la vamos a comer Y nos da carbohidratos Vale Podríamos comer nosotros tranquilamente Los alimentos todos caducan ¿Vale? Así que hay que tener en cuenta eso Aquí tenemos las cuerdas colgadas Entonces Vamos a ver Tenemos una rama larga Espera Suéltala Le damos a fabricar Junto con esto Y una cuerda Tenemos una lanza de piedra Perfecto Eso es Duración Dieciocho por ciento Tal Vale Ya tenemos el dos A ver Me parece que se podía Coger peces A ver Necesitamos agua Vamos a tener que investigar ahora ¿De peces, macho? Jura Ah, mira De peces Vale, vale, vale Tengo que estar en el agua Si no, no lo voy a poder coger Tienes el Sí Vale Estoy muy lejos del agua Vamos a intentar ocuparnos Del agua primero No, no, no corras No corras, no corras Y luego ya vemos a ver Si podemos conseguir más cosas Las ramas y todo Se cae Ojo Hoja de abaco Vale Vamos a subir Con la hoja esta Podremos recoger agua Podemos hacer algo Para recoger agua A ver Bueno Ponerlo No nos lo ponen De luego Fabricar Eh Necesito piedras Una cuerda Sí Un palo Y otro palo gordo Y otro palo fino No Y una piedra No Esto es así, chicos Hay que ir probando cosas Y otro palo Y otro palo Y otro palo Vale, pues Bueno, algo haremos Ya lo veréis como algo haremos De momento vamos a seguir para arriba A ver si encontramos algo de agua y demás Eh, un coco Ya que estos son palmeras y demás Un coco no nos vendría nada mal Hoja de palmera Más hojas de palmera Ramitas Hay que tener cuidado Con los bichos Sobre todo Hay que ir setas Las setas O sea Es que hay que probarlas Hay que probar de todo, chicos A ver Eh Mira, ves Que pone descomposición Un día y tres horas Vamos a comer una seta Vale, estas Las amarillas nos dan carbohidratos Lo cual quiere decir Que está muy bien Pero necesitamos beber No hubo un coco caído Ni nada, tío Que nos dé un poquito de sed No tiene pinta de que haya cocos A ver Podemos beber del agua directamente Pero seguramente Se nos pongan parásitos y demás Vamos a buscar más Más cosas Una iguana ¿Qué es esto? Piedra de obsidiana La obsidiana es más dura que ¿Esto es algo? Es más dura que la piedra Con lo cual dura más Tardame Esto lo vamos a reconectar Tarda mucho más en En destrozarse En romperse Suelto Suelto Vale, vamos a buscar Un coco por aquí tirado O algo No nos vendría nada más Vale Vale, pues veo que la única salida Es por la rama esta Y esto Y no veo coco por ningún lado A ver, puedo bajar aquí abajo Y aquí setas rojas de distinto color Por aquí no veo nada Esto es algo Una palmera Vale, vamos a ver Qué hacen las setas estas Setas desconocidas Comemos Mirad, nos quita menos un parasito Vale Entonces Os explico Bebemos agua Cuando lo bebes del río Vale Es agua no potable Hemos bebido al principio No pasa nada Nos ha subido la set ¿No? Vale Vamos a probar otra vez Estamos teniendo bastante suerte La verdad Vale Pues estamos a tope de agua Normalmente te dan parásitos Y te meten parásitos y demás No ha ocurrido Con lo cual está bastante guay A ver, crack Necesito que suba Vale, ahí tenemos seta roja Vale, importante saberlo ¿Por qué? Porque nos quitan los parásitos Y eso está muy, muy bien Vale, más piedras Más troncos Vale, cuida Eh, 21 No te queda espacio en la mochila Para ese tipo de cosas Vale Pues nada Vamos a avanzar un poco En la vida A ver dónde nos depara el futuro Un poquito de exploración Antes de irnos Estos son bananos Que son lo que nos dan los plátanos Pero tiene que tener la flor Esa a la vista Y hay que ir con mucho cuidado Siempre mirando al suelo Porque hay un montón de arañas Serpientes Y de todo Vamos a tope Esto está a tope Vale Hablando de Ahí tenéis Tengo la La lanza Mira, eso es una serpiente Ajustamos el tip ¿Por qué no la lanzas? A ver Lanza Vale, eso Es que no encontraba el botón de lanzar Ok Pues recogemos Necesitas una hoja Vale Una hoja se refiere a dos piedras juntas ¿Verdad? Fabricar Fabricar Hoja de piedra Perfecto Vale Número 3 Cogemos el 3 Y recolectamos Bueno Pues ya tenemos carne Así es La jungla Madre mía Que chupizo El niño Vale ¿Qué nos ha dado? ¿Qué nos ha dado? Tenemos carne de serpiente Nos dura 20 horas ¿Eh? O sea que Más vale que La cocinemos pronto Y demás Vamos a coger lianas Que esto siempre Nos vendrá muy bien Para muchas cosas Muchos crafteos Vale Lo tengo También Quiero recordar También como hacer Arcos y demás Tenemos un par de yescas Voy a Bueno Luego lo cogemos Vamos a seguir investigando Un coco nos vendría muy bien Porque podríamos recoger Agua con el coco Si Que ha sido eso Ah Mira Mira lo que era Flipa loco Vale Recogemos Habéis visto ¿no? O sea No quiero decir nada Una cosa tan pequeña Por toda la selva esta O sea Es que es para flipar esto A ver ¿Qué hemos recogido? Araña Cadáver Araña errante brasileña Descomposición en 23 horas Efectos al consumir Desconocido No me lo voy a comer Porque Estamos ahí Ahí ahora mismo Vale Ah mira Esto es Esto es un ratón Con lo cual no hay problema Espera Vamos a coger el hacha Estas son las molineras Las que nos sirven Para curarnos Cuando estemos heridos Esos son ratoncillos Escucho un ruido raro De alguien caminando Por aquí Ah un armadillo Recolectar Ojo Nos llevamos un armadillo Niño Vale Carne de armadillo De tres bandas Vale 19 horas 19 horas Bueno pues Nuestro primer paseo Hacia afuera No está nada mal La verdad Tenemos carne Estamos un poco sucios Hay que curarse O sea hay que Lavarse las manos El problema es De si vas corriendo Que si te encuentras Una araña Como la que nos ha pasado A nosotros Tienes el problema De que Te pica O sea No te enteras Y te pica Vale Mancolinera Hay que vigilar también El peso Y el espacio Hay que vigilarlo Todo En esta jungla Vale He visto que no hay cocos Vale Tengo todas las lianas Posibles Hay más bolinera Más setas Para distintos tipos De alimentos Ok Vale Lo que me sigue preocupando Es el tema Del agua No hay un poco Por aquí caído Ni nada ¿No? Y ahí es A saber Vale Vamos a volver A la base Tranquilamente Vamos a limpiarnos Las manos Vamos a hacer Una fogata Vamos a cocinar Mira Por allí hay cocos Más bajos Seguro que O sea Palmeras más bajas He dicho cocos Estaba pensando ya En los coquetes Hay palmeras Más bajas Pero claro Ir por aquí Es complicado ¿No? Y volver por aquí Pues no sé Pues no sé muy bien Donde pusimos Este intermedio Básicamente Ahora que va todo bien Grabamos por aquí En varios Siempre aconsejo en varios Pues si se queda pillado O demás Y hay problemas Entonces En lo primer lugar Vamos a lavar las manos Lavar las manos Se nos quita la suciedad Perfecto Vale Vamos a poner Una fogatita Quieto Quieto Vale A ver que tenemos aquí Las molineras Sus efectos Hoja de tabaco ¿Cuándo hemos conseguido tabaco tío? Propiedades Antídoto Y la seta desconocida Vale Y luego aquí Los efectos De la suciedad Del agua Las aguijuelas ¿No? Que es lo que nos ha puesto Por aquí Irrita Y reduce la cordura Tratamiento conocido Arrancad del cuerpo Perfecto Las iguanas O lo que se ha ganado Me ha ocurrido mucho Vale Entonces Lo que pasa es que Claro Si hacemos el fuego Con esta lluvia Se nos va a apagar Cosas del juego Así que vamos a intentar Hacer una cosa Nos podemos marcar Un refugio Aquí de estos A ver Con paredes Paredes Vale Esto es como para hacer una casa ¿No? Yo quiero Un tejado con techo Hojas de palmera 16 Esto es solo para hacer el tejado Esto es para hacerte una choza En condiciones Yo quiero Esto Refugio de pequeño Bambú pequeño Tronco de bambú Rama larga de bambú Y bueno Si en vez de bambú Lo hacemos de madera ¿Dónde dejas hacer otra cosa Que no sea bambú? Bueno Pues si no nos dejas hacerlo De otra manera Que no sea bambú Lo mismo no lo hacemos Tronco rama Larga Cuerda Y para hacer el techo 17 palmeras Son bastantes cosillas La verdad ¿Qué hora es? Es la una Necesitamos hacer el fuego En la cueva No corras No corras No corras Vale Había una cuevecilla Aquí arriba A la izquierda Que nos va a venir Muy bien Para hacer el fuego A ver Estaba aquí ¿Verdad? Donde cogimos la auxiliana Vale hombre Te digo yo que si Vale perfecto Pues aquí vamos a hacer el fuego Vamos Ahora si eh Esto si Vale vamos a las hogueras Hogueras pequeña Así que la ponemos tal que Bueno ponemos ahí Ramitas pequeñas Ramitas grandes Vamos todo lo que tenía En el inventario Básicamente A ver ¿Dónde estaba el...? ¿Lo teníamos? ¿Hacer un taladro? ¿Para hacer...? ¿Qué hemos hecho con él? Vamos a ver Fabricar Uno de estos Uno de estos Taladro ¿Es de un luso solo? A ver Ojito que tenemos lupa Nada por aquí Nada por allá Nada por aquí Y dos sanguijuelas Por allá Madre mía Eso si Las tiras aquí al lado Para que... Míralas Míralas Para que te vuelvan a picar ¿Sabes? Ojo Madre mía Cuatro en un momento Loco Lo que hace la lluvia ¿Eh? Písalas Están aquí písalas Písalas ahí Písalas Vale Vamos a hacer el fuego Pulsamos Le metemos la yesca Eso es Mira como baja La energía abajo a la izquierda ¿Lo habéis visto? Como ha bajado Pues eso Vale Prendemos esto A ver Esto dura 17 horas Y esto 16 Vamos a cocinarlo todo Esto Esto Ahora probamos a ver Si la araña se puede cocinar O no Bueno para cocinar ¿Veis que tiene...? Vamos a quitarnos A ver Bueno Va poniendo carne cruda Que da para que se... Bueno el de arriba a la izquierda Lo veis Eh... Va pasando el tiempo Se va cocinando Cuidado porque se os pueden quemar Los alimentos ¿Vale? Cerca del fuego Cordura más dos El fuego sube cordura Si es que aquí vamos a aprender de todo Bueno te dice que está cruda de momento Luego me imagino que pasará a poco hecha Y luego a hecha Pudiera ser la cosa Evidentemente si lo cogemos en el punto justo de hecha Dará más nutrientes que... Que de otra manera A ver en qué momento pasa O pasa de cruda a hecha y ya está Va a pasar de cruda a hecha y ya está Vale Pone expandir Coger Comer Destruir No queremos nada No queremos nada De nada A ver si se nos termina de hacer Y bueno y arriba en el medio Veis el simbolito de la hoguera La cual nos dice cuánto tiempo Esto vamos a cogerlo ya Cuánto tiempo le dura a la hoguera Y está asada Vale Entonces vamos a ver si esto se asa Si Vale Y esta carne también por aquí Vale Pues las arañas también se asan O sea que vamos a conseguir comida por todos lados La preocupación El agua Hasta que no consigamos algo decente para el agua Vamos a pasarlas un poco ahí Si tenemos la suerte que he tenido yo De beber y no coger parásitos Fenomenal Si no necesitaremos siempre setas para poder beber Porque el agua hay que cocerla y demás Vamos a ir recogiendo Broncos, ramas y demás Eso es Vamos a ir reabasteciendo Aunque llevaremos bastante peso Pero bueno Cruda, cruda todavía Y ahora vamos a probar La araña y demás Porque necesitamos proteínas Grasas Y de todo Necesitamos de todo Un poquito más Y yo creo que nos vamos a comer esto Guardamos y a dormir Y hasta otro día Abajo a la derecha Como veis Tenemos el simbolito De las herramientas ¿Vale? Donde pone apuntar Y bloquear Y el hecho es que Te pone la duración ¿Vale? El trocito de barra blanca Que le queda Es la duración Para que sepáis Cuando se os va a romper No sea que os pillen En mitad de un combate O yo que sé Cualquier cosa A ver si se nos completa La araña Y vamos probando todo Para que sepamos Lo que nos da Vale, araña asada La cogemos ¿Esta qué carne era? A tres bandas Ah, esta es la del armadillo Tarda bastante La del armadillo En cocinarse Bueno, vamos a ver Araña cocinada ¿Qué nos das? Cuatro de proteínas Y cordura menos cinco Me baja la cordura Bueno, menos mal Que estando al lado del fuego Vale, las arañas Baja la cordura ¿Vale? A ver, la de cascabel La carne de cascabel Me da doce de proteínas Y más cinco de energía ¿Vale? Comer carne de serpiente Da energía Y eso está muy bien De hecho, ¿cómo vamos? Porque esto tarda Un día veintidós horas Cuando, como ves Cuando está confinado Necesitamos más Te da más Vale Cerca del fuego Cordura Nos va subiendo La cordura Se ve Cuando está abajo A la izquierda El dibujito blanco Va bajando Con respecto al dibujo De la cabeza Se va viendo Más trozo negro Recordamos El armadillo Tarda bastante En cocinarse Es un animal Que se puede coger Muy fácil Pero es verdad Que tarda bastante Ya no hay lluvia Con lo cual está muy bien Pero vamos a terminar Que se cocine esto Y todo esto Y todo esto Me lo va poniendo ¿Qué tenemos aquí luego? No tenemos nada ¿No? Y aquí en el juguata Está Duración Veintisiete por ciento No sé qué le pasaría A otro Ah bueno Que el otro lo hicimos En el campamento Y hemos salido Sin nada Desde el campamento ¿Vale? No tenemos ni el manchete Ni nada No sé si no se habéis Dan cuenta Hasta ahora Venga Termínate 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 A la de una A la de dos Y a la de tres Carne asada Para mí Para siempre Vale ¿La comemos? Sí Nos viene bien comerla Vale Carne asada A tres bandas De un armadillo Y nos da Veintidós de proteínas Y quince de energía O sea que Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Aquí te viene El rollo comida Pesca con lanza Vale Lo que tengo que cambiar Es el botón De lanzar la lanza Y ahí ya tenemos Con hojas un 6 de 100 Con lanzas uno Con anchas un 8 Ahí Subiendo las habilidades Bueno Por lo dicho Vamos a dejarlo ya por aquí Llevamos media horita Yo creo que los capítulos De momento están bien así Luego ya veremos Si no necesito Hacerlo más largos Venga aquí Todo lo que tengas Que nos vamos Nos vamos Nos vamos Todo Y ya nos tengo a tope Y ya nos tengo a tope Vale Nos bajamos para abajo Estamos a tope Muy bien Vale pues ¿Qué hora es? Las 4 y 38 Bueno voy a grabar Por aquí Eso es Guardamos aquí Perfecto Y por aquí Lo vamos a dejar De momento nosotros Hoy Es un juego que A ver Me gustaría jugarlo En directo Pero yo creo Que haciéndolo así Luego en el tiempo Será mejor Y así estamos Con los monetes Más tiempo Avanzamos en los dos Y de momento va bien Luego si hace falta En un futuro Habré directo De este juego Si me lo pedís muchos Pues lo haremos en directo Así que de momento Espero que os haya gustado Y en el próximo Adiós Chao Chao Chao